De viernes 27 de septiembre nos acompaña un invitado de lujo y él es Carlos Avilés Salina quien es productor audiovisual y creador de la página Soy Sandinista. Bienvenido a nuestra casita de Canal 6. Buenas, buenos días a todos y gracias Alexandra por invitarme a este programa que tiene una temática muy bonita, el nombre Nicaragua Linda. Yo te comentaba que me gustaba mucho. Así es Carlos, muchísimas gracias a vos por compartir con nosotros una vez más. Me gustaría por favor que nos comparta a todos nuestros queridos televidentes y a las personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma digital. ¿Cómo fueron tus inicios en la producción audiovisual y qué te inspiró a crear la página Soy Sandinista? Soy Sandinista nace bajo la inspiración de la revolución bolivariana, ya lo he dicho en algunas ocasiones que en el año 2013, que fue cuando arranqué, Venezuela estaba muy fortalecida en el ámbito del uso de las redes sociales y poder transmitir las ideas, los principios de forma dinámica, de forma innovadora en lo que eran las redes y irlas entendiendo. En ese momento todavía nosotros no estábamos así. Entonces lo creé en ese sentido, inspirado muchísimo en Chávez. Estaba recién fallecido el presidente Chávez cuando yo arranqué con eso. ¿Eso fue para qué año? Más o menos creo que fue en el 2013, si no me equivoco. Nosotros estábamos adentrándonos a las plataformas digitales. Creo que estaba muy en tendencia la plataforma Twitter. ¿Eso fue en ese año? Fue en el 2013, exactamente. Y precisamente Twitter yo empecé en el 2014. Y el Facebook que era lo más de aquí en Nicaragua, lo más usado hasta el día de hoy. Estoy casi seguro que es así. Empecé creándole en Facebook, dándole la forma, dándole el molde, publicando. Todavía recuerdo que la primera publicación que hice, después de hecha la página, fue una foto de Chávez abrazando al comandante Daniel y la compañera Rosario. Él en medio de los dos echándole los brazos. Esa es la primerita. Esa es la primera que vos creaste en la página Soy Sandinista como productor audiovisual. ¿Cuál es la importancia de crear estos videos? Recordemos que Nicaragua tiene mucha cultura, tradición, sobre todo recordando a nuestros héroes y mártires. Me imagino que vos tenés un legado que tenés que compartir a través de las pantallas a todos los televidentes. ¿Cuál es la importancia de crear estos videos que son parte de nuestra historia como nicaragüenses? Correcto. El objetivo de Soy Sandinista siempre ha sido y siempre será el rescate de la historia, de la cultura y de la identidad nacional. Lo que nos hace Nica, lo que nos hace diferenciarnos. Todos somos, digamos, latinoamericanos. Si hablamos de aquí, de la región. Pero ¿qué es lo que nos hace Nica? Nuestra propia identidad, nuestro principio y nuestra idiosincrasia. Eso es lo que yo sigo de pueblo en pueblo en todo el territorio nacional. Me lo he recorrido buscando ese gran tesoro, que es desde la música, desde el canto, el poema, el teatro, cualquier expresión cultural del pueblo. Y también lo que serían los testimonios de quienes fueron los protagonistas de nuestra historia en la lucha. Los meros, meros protagonistas y también familiares de esos protagonistas. Familiares de héroes y mártires, así como héroes vivientes, que hay muchos. ¿Cómo es el proceso creativo que utiliza en esta producción audiovisual? Recordemos que detrás de cada producción audiovisual tenés que tener un tiempo para recrear estos videos, para realizarlos, para que las familias nicaragüenses lo vean, se enamoren y digan, yo soy parte de la historia, queremos estar parte de la historia, nos sentimos adentrados en parte de la historia de Nicaragua. Bueno, tengo yo mi propio estilo al momento de grabar, así lo considero yo. No es que me considere informal, pero sí tengo mi propio estilo, como cualquier persona que sea artista o un pintor o un músico. Mi estilo es basado en lo natural y siempre trato de respetar eso, lo natural, lo que pase, lo que pase y que vos no sabías que ibas a pasar. Fíjate que una vez yo estaba grabando Los Soñadores de Sarahuasca, tres señores que viven allá en el mero cerro, en Sarahuasca, te vas ahí a Ginoteca, por Apaná, para arriba, y entonces siento a los señores y les pongo una botella de agua cada uno. Yo estoy grabando, en eso pasa un perro siguiendo una gallina, y pasa botando una de las aguas, por ejemplo. Eso, eso va, eso me gusta, eso es bonito. Doctor audiovisual, vos decís, me encanta este scene, esta toma. Eso tiene que ir, nunca voy a decir, es como que, ah, esto se salió de la producción, la voy a quitar, no, 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 eso tiene que ir, es parte, es lo que lo hace atractivo. Y me atrevo a decir que la página pues ha tenido una aceptación que actualmente va por 162 mil seguidores. y, bueno, ese ha sido mi estilo y a la gente le ha gustado la naturalidad de las cosas. Tiene bastante alcance tu página y eso es lo que es la esencia, como decir, es lo que te hace único y original como productor audiovisual. Sí, correcto, eso es correcto. Entonces, basándome en el estilo y creatividad, siempre te vas retroalimentando al momento que vas haciendo las cosas. Siempre le digo a la gente, cada vez que puedo tener una cámara de frente, yo le digo, al pueblo, esta página está a la orden de lo que ustedes quieran mandar o publicar aquí, basándonos en lo que ya hablamos. También al servicio y a la orden de la revolución, siempre lo he dicho. Fíjate que interesante estos videos. Yo tuve el agrado de poder ver alguno de ellos y miro que son bastantes entrevistas con gente que tal vez le da pena hablar en cámaras. ¿Cómo haces las gestiones con estas personas que vos vas y te contactás con estas personas? ¿Qué le gustaría salir en tu producción audiovisual? Bueno, en primer lugar, yo he recorrido el país desde que estoy chiquito, desde que tengo uso de razón, junto a mi papá. Él me enseñó eso. Siempre nos llevaba, pues, a cualquier camino, a cualquier pueblo. Nos decía, pero no solo era ir por ir, sino explicarte qué fue aquí, qué pasó aquí, quién era fulano. Y era el contacto cercano con el pueblo, el contacto con los campesinos, el contacto con los trabajadores, el contacto con los héroes. Porque héroes no solo es el que cayó. Hay héroes vivientes. Hay gente que tiene suficientes méritos y hazañas para decir son héroes vivientes. Entonces, ese contacto empecé a conocer bien mi país, porque, es decir, soy nicaragüense, porque la banderita... Yo digo, amar Nicaragua es conocerla y recorrerla. Entonces, así fue que yo me fui empapando. A ya grande, empiezo a recorrerla nuevamente, pero con la idea de esta vez ir grabando. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te retroalimentas? Vos vas a un lugar, de los que ya conocés, vas a otro, vas a otro. Vas en una fecha específica a grabar un lugar. Y estando ahí, créeme que de ahí sale la siguiente cosa que vas a hacer. Y vas apuntando a tu agendita. Próximas metas a grabar, próximo objetivo. En cada salida, vos te vas retroalimentando. Vas conociendo gente. Ya conocen lo que haces. Ya te sugieren. Mira, yo he visto lo que publicaste. Conozco un señor de tal lado que vieras lo que tiene para contar. Entonces, como que, ok, busquemos al señor. Contactemos, pidámosle el número. Y así sucesivamente. O va. Eso es una cadena en crecimiento de retroalimentación. Y siempre hay un... Y en tu página, entonces, en la página siempre hay contenido. Siempre se está alimentando. Ahí podemos ver imágenes en pantalla donde has hecho algunos de los recorridos en toda nuestra linda Nicaragua. Carlos, ¿algún desafío que has enfrentado en la producción y cómo lo resolviste? Porque me imagino que en toda producción nosotros recorremos o damos con algún desafío que podamos implementar o dar. Bueno, creo que los desafíos muchas veces son el tiempo y poder resolver. Muchas veces uno quiere poder gestionar cosas o incluso conseguir, qué sé yo, algo que vayas a necesitar para poder hacer una logística. Y que tal vez son cosas, me dirás, son pequeñas, pero conseguirlas. Pues como cuando grabamos lo de Reinerio Tijerino, era conseguir una serie de artículos, hasta un perro pastor alemán, un montón de cositas que de repente las tenés que hacer en una fecha determinada, en tiempo récord, y no siempre te sale. Todo eso requiere tiempo, logística, gasto, es un proceso para llevar. Que de hecho, exacto, que de hecho, si no mal recuerdo, me comentaste bastante acerca de ese famoso perro, que fue un gran desafío trasladarlo de un lugar a otro. Pero, ¿cómo resolviste eso? Es que el perro, yo lo podía llevar desde Managua. Perfectamente lo hubiera hallado. Exacto. El detalle era, tenerlo que transportar, hubiese fatigado al perro. Entonces, dije yo, como yo voy a grabar en este Lee, para que sea un punto medio entre que los familiares de Reinerio Tijerino puedan bajar y yo subir, y que nos quede a los dos, a la mitad. Entonces, el perro lo voy a buscar en este Lee, para no tener que fatigarlo en el viaje. Porque además, si lo transporto, al llegar ahí, va a tener que estar ese perro asoleándose todo el día, grabando, repitiendo, repitiendo las tomas. Entonces, no era viable. Ya, entiendo. Definitivamente desafíos, todo por la patria, por dar a conocer estos grandes homenajes de nuestros héroes y mártires, ¿verdad? Y sobre todo a las familias nicaragüenses. Contame también qué tendencias actuales en producción audiovisual está implementando en estos videos. Recordemos que no son videos usuales en Nicaragua, son videos definitivamente destacados y más que todo saliendo de tu imaginación, porque me imagino que vos te pones a pensar algún día, decís, quiero hacer este video. ¿Qué tendencias actuales utilizas para tu producción audiovisual? Mira, lógicamente, las cuestiones de la inspiración, ayer lo platicaba, casualmente, hay personas que se inspiran cada vez que van a un lugar o escuchan algo. O en realidad hay personas que dedican un momento del día para decir, a mí me gusta escribir, yo me voy a sentar y lo voy a hacer. En mi caso, no tengo un día. Normalmente pueden pasar semanas, meses, y un día aquí yo puedo estar aquí platicando con vos y miré pasar un animal ahí. Y créeme que de ahí agarré algo. Sos bien creativos. Sí, se me vienen de la nada. Inspiraciones grandes como la de hace poco, pues, del mes de julio de 2024 ahorita. Sí, que fue un gran video, excepcional. Coméntame rapidito porque ya se está agotando el tiempo en tus redes sociales para que tal vez a alguna persona le gustaría salir en tu producción audiovisual o le gustaría comentar alguna historia que ha pasado. Me llamo Carlos Avilés Salinas y me pueden buscar así en todas las redes sociales y también la página Soy Sandinista en Facebook, como Soy Sandinista, al igual en X, antes Twitter, Soy Sandinista. En YouTube también el canal Soy Sandinista y en TikTok también Soy Sandinista. Estamos en todos lados. Nos pueden contactar, cualquier cosita ahí que les gustaría transmitir basándose en historia y cultura. Así es, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra casita de Canal 6. Gracias por venir. Y nosotros, queridos televidentes, nos trasladamos al set con el ballet folclórico Manawalt. Aunque no eres novia mía, yo te dedico a mi canto. Manawalt. Ya lo hizo de la rocha también Don Justo Santos. Con el pasar de los años, me pones más linda que flor de clavel. Que disculpe el solotelán, pero me enamoré de vos. Que disculpe el momotongo, pero me enamoré de vos. Manawalt. 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 El color de tu vestido despampan a mi alma y de cualquier cantor. Manawalt. Manawalt. No soy gran poeta, pero deslumbras.